5, 4 Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alexi James con Alexi James ahora si a gozar y pasarla bien en familia porque comienza tu programa favorito Puerto Rico gana y ya llego el que siempre regala más del presupuesto Alexi James estamos en vivo vamos arriba vamos arriba vamos arriba mucha, mucha, mucha cosa mucha cosa buena para Puerto Rico en vivo mucha cosa buena para la familia puertorriqueña mucha, mucha, mucha cosa buena vamos arriba vamos a la salsa vamos a la salsa con la culebre 4 ponchame a Kike ponchate tú mismo Kike ponchate tú mismo Kike ponchame a 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 Kike báilalo báilalo Kike 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 estas cosas yo no en serio, en serio estas cosas yo nunca las había visto en la televisión el director arriba bailando ya le pusieron un micrófono Jason, en serio, ¿te había visto esto antes en la televisión? oye, Telemundo ha comprado más micrófonos para que la gente pueda hablar aquí ahora el director, le vi un micrófono allí, que me imagino que es que va a hablar ahorita el productor ahora es figura secundaria del programa pero me acordé una cosita cuando empezamos esto me dicen, ¿cuántos micrófonos? bueno, el de Alex, se necesita el de y el de Tatín ah, y el locutor, y ahora ¿cuántos micrófonos? 19 micrófonos ponle una Jacy, ponle una Adolfo, ponle una Kike el cabezudo tiene un micrófono dentro está el cabezudo aquí vamos al juego vamos al juego, estamos listos vamos a comenzar rápidamente señores y señores gracias a nuestra buena gente de DirecTV mira mi gente en estos momentos que vivimos es importante reír, ganar pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa por eso mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas o antes sí llama ahora mismo 620-5220 así mismo Alex si usted que está en su casa llame ahora 787-620-5220 o también puede entrar a garantiadirectv.com garantiadirectv.com y escucha esto tiene que aprovechar y preguntar por la oferta de HBO por 12 meses que es por tiempo limitado yo le digo de verdad y esto se lo digo real ese es el que yo tengo en mi casa yo estuve muchos años buscando la manera que llegara porque yo vivo en el barrio allá en Las Piedras y DirecTV es un éxito desde que lo tengo es un palo es un éxito el control yo le mira el control productor lo bueno es que en vivo la programación en vivo tú le das pausa o sea es un éxito ahora mismo un ejemplo si usted en su casa tiene DirecTV usted tiene que ir al baño le da pausa a la programación en vivo llega del baño le da play si quiere ver algo le puede dar un poquito reversa déjame ver si déjame ver si todavía funciona el pausa aquí para buscarle pausa aquí para ver si déjame ver la pausa aquí mira que es palo que éxito déjame ver si me funciona aquí con su déjala ahí déjala ahí déjala ahí por lo menos hasta que se acabe el programa ahí está cambié rápido un éxito un éxito bueno mi gente vamos a comenzar a jugar por 200 dólares rápidamente que dice finito que dice finito y por vía zoom tengo a Janet Janet buenas noches buenas noches Janet de qué pueblo son ustedes de Aguada de Aguada preséntame a tu familia mi hija mi hijo Juliano muy bien mi hijo Steven Steven mira dile a Juliano que vaya un momentito al televisor y baje el volumen para escucharte mejor mi amor dale muy bien muy bien ahí va Juliano ahí está muy bien muy bien ahora sí entonces mi amiga Janet escúchame bien yo tengo ese gran mimo mimo puertorriqueño haciéndole la competencia a ese gran mimo Marcel Mazó oye tenemos tenemos al Marcel puertorriqueño mira tengo la foto de Marcel Mazó mira ponchame la foto ahí ese es el mimo uno de los mimos más importantes del mundo Jadie escúchame este mimo que está aquí se llama Marcel que lo vamos a ponchar ya mismo es un mimo bien importante en todo el mundo pero tenemos aquí el gran Marcel Finó aquí con nosotros Finito no se queda atrás sí mira Janet escúchame bien yo tengo yo tengo aquí un nombre de una película un nombre de una película y entonces con la ayuda que te puede dar Finito y con la ayuda de aquí de las pistas o de las claves tú tienes que decirme cómo se llama la película si tú logras saber cómo se llama la película tú te llevas 200 dólares y tus familias te pueden ayudar ¿está bien? muy bien muy bien preparada mi amiga mira el nene cómo se llama el nene arriba ¿cómo se llama el nene? Juliano Juliano ¿cuántos años tú tienes papá? yo tengo 12 ¿tú tienes 12? ¿y tienes novia? tal vez tal vez tal vez no sé qué hizo tirar al medio por poco que te agarro pensó rápido dijo uy a rayo lo digo aquí rapidito tal vez bueno Janet tu familia te puede ayudar primera pista para saber cómo se llama la película preparada aquí tenemos el gran mimo finito en 3 2 1 adelante ok 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 antes de que me digas algo aquí tenemos una pregunta bien importante porque es que acá en Telemundo ya acá en San Juan está oscuro entonces tú en tu casa eso es claridad de El Sol las bombillas ah porque es que se ve como si tú ve ah porque es que yo pensaba que era como que estabas afuera como en el estoy afuera pero está de día todavía ya estamos en verano estamos en verano está clarito ah ok ok Janet viste a finito ¿verdad? cogiste una idea finito otra vez Q 3 2 1 ajá es una película de Capitán Targento Targento ok 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 están llegando eh primera guerra mundial recuerden que es un nombre de una película es como es como una película Capitán América no es como una película de guerra eh dale la primera la primera clave la primera pista Janet en las que dijiste ahora mismo no son te voy a vender la primera clave en 40 pesos está bien mi amor ok 40 no 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 dile ahí no se dejen dile ahí pero productora aquí ahora todo el mundo me tiene de punto aquí todo el mundo me tiene de punto ya cogieron el truco mira este ¿cómo se llama la nena? la nena Grevy 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 ¿cuánto tú me vas a dar por la primera pista? eh un peso ¿qué rayos? económica eso Alex está bien vamos a hacerlo por 199 pesos ya ya lo vi Alex ¿qué bajó? Alex me escuchan mira amigo pónchate tú mismo para verte mira Alex excelente compra si tiene que ser que compre así mismo ese precio pero 40 dólares ¿qué es eso Quique? mira Quique mira Adolfo ¿pero qué es esto? pero ¿qué es esto? tú viste eso el director que es el que poncha todo esto empezó a hablar y se le olvidó poncharse el mismo se le olvidó poncharse el mismo mira Quique eso no es nada el otro día estaba marcado que interrumpa hoy no ¿qué hace con cámara y micrófono? oye fuera del libreto Quique fuera del libreto bueno mi amor por 199 pesos escúchame Janet y familia el título en inglés está compuesto de tres palabras el título de la película está compuesto de tres palabras el título en inglés está compuesto de tres palabras vamos a ese gran mimo adelante finito en 3 2 1 ahí está la mímica ahí está la mímica eso parece que está en la guerra mira para allá ajá eso parece que está en el campo de batalla como yo lo veo como ok una mímica es espectacular Janet estamos claros que es una película de guerra ¿verdad? Universal pero estamos claros que es una película como de guerra pero entonces ese movimiento que hace finito aquí como cargando a alguien ¿verdad? como es como algo significa algo The Last Man no 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 vamos para la segunda vamos mira al nene al nene papá te voy a vender esta te la voy a dar en 20 pesos para bregar con ustedes son buenos 20 pesos sí 20 no, no, no no vamos a dejarle un poco más oye por 50 chavos 50 chavos 50 chavos no hay cambio Alex no hay cambio para darle 50 chavos papi pero no tengo 50 chavos te está bien te está bien dos pesos dos pesos dos pesos dale ok dos pesos ok wow 197 197 económico a los muchachos no te dejes Alex ese nene me acordó cuando yo iba para la escuela me daban 50 chavos y yo rendía o el ICI para una peseta entonces no me daba para el taco era un lío o compraba o el ICI o el taco ok bueno segunda pista dice pedirle pista al musicalizador a Luis pero preguntarle al participante si la quiere versión ingles o versión español él va a poner una música de la película ¿verdad? un fragmento ¿tú la quieres versión en inglés o versión español? español español de una escena ok 3 2 1 una agonía una agonía emotivo emotivo ahí bendito Janet sabemos sabemos que la película es de guerra ¿por qué? ¿por qué? no no te voy a dar te voy a dar otra pista mi amor este déjame ver que me salió no el nene no la nena que el nene me salió muy listo la nena pome la nena ese me salió negociante bebé te voy a vender la pista ahora sí en 20 pesos ¿cuánto tú me quieres dar por la pista? 3 3 pesos está bien estamos siendo 194 194 194 muy bien Janet y familia tercera pista es una película de drama y el título al revés sería no díla no te atreves díla ya yo sé quién lo va a decir Adolfo busquen el micrófono tuyo toma Adolfo es una película de drama y el título al revés sería aguanta ahí dale adelante ¿cómo es eso Adolfo? dale voy a ti el título al revés Q está bien fácil esto al revés Nair Etavir Nivas está fácil está ahí está fácil un regalo un regalo un regalo 194 dale ese gran mimo Marcel Fino dale adelante Q otro 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 ok mira mira que actuación mira que actuación increíble increíble ya se sabe ya se sabe cuál es wow estamos claros con esa actuación wow Janet ¿cómo se llama la canción? la película la película perdóname la película es como soldado como que quiere salvar a alguien el soldado enamorado el soldado enamorado ¿qué película es esa? el soldado enamorado ese te lo inventaste tú esa nunca la he escuchado el soldado enamorado última la pista mi amor viene vamos allá Janet ¿por cuánto? por 20 pesos Janet por 20 pesos ya está por 20 pesos Janet ¿está bien? sí 174 oye la mamá me salió mejor 174 ok esta película se llevó el premio Oscar al mejor montaje qué fácil está mano qué fácil la sacamos ya mira búsquelo en Google última actuación definitiva última actuación 3, 2, 1 ahí va ayudando ayudando está salvando a alguien está salvando a alguien sí, sí, sí muy bien la del piso finito la del piso ahí va ahí va qué actorazo qué actorazo esa es una de las escenas de esa película David Privat Ryan oye dímelo otra vez cómo se llama David Privat Ryan ¿cómo? David Privat Ryan y en español esa que tú estás diciendo en español es salvar al soldado Ryan ¿estás segura? sí 174 dólares si eso está aquí ¿se lleva cuánto? 174 dólares 174 dólares a la una a las dos y a las tres sí salvar al soldado Ryan sí sí se lo llevaron eso es mi amigo felicidades a toda su familia se llevaron los chavos felicidades ¿qué pasa productor? ajá breve sí ayer empezamos con los live te vi me gustó yo era una versión demo el sábado esperamos ya está súper bueno vamos a estar por Instagram por Instagram de Puerto Rico gana y el sábado vamos de vuelta a las 7 vamos a definir si es por Puerto Rico gana o por Telemundo PR de Instagram y hay premios sí en efectivo ahí al momento así que nuestros amigos pendientes en el Instagram de Puerto Rico gana y después cuadramos para ver si lo hacemos en la de Telemundo exacto estamos en esa parte pero vamos a estar por todos lados así para regalar y para ayudar al pueblo y para estar con ustedes el pueblo se lo merece el pueblo se lo merece eso está bueno y ahora señoras y señores gracias a nuestra buena gente de Nook University oye mira 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 Quique mira lo nuevo de Nook University el nuevo logo Nook University está espectacular por ti ahora somos Nook University lo que es National University IBC Institute y Nook Online Division ahora todos son Nook University mira que bien la pasamos el viernes el Nook Virtual Prom de Nook University y hoy es el gran día de anunciar los ganadores del concurso y que recibirán una tarjeta electrónica de Amazon.com por 100 dólares cada uno el rey y la reina del Virtual Prom lo son Joshua Sánchez de la Academia Cristiana Eolim en Caguas y la reina es Isamar Rivera estudiante del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba Craig lo felicitamos y les deseamos todo el éxito en sus planes futuros por ti contigo Nook University y recuerda y recuerda que tu mejor opción se encuentra en Nook University muchas felicidades bueno ahora sí tengo el abecedario por 200 dólares y tengo por ahí ya a Ami Ami ahí está Amy claro que sí Amy Cabrera Amy buenas noches buenas noches Amy cómo estás bien usted Amy tú eres de qué pueblo de Ponce de Ponce 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 desde Ponce la vengo siguiendo usted porque baila la plena en un solo pie en un solo pie ahí está Amy con quién estás ahí cuéntame con quién estás con Valeria Valeria es tu nena no ella es como mi hijada ah como tu hijada muy bien mi amiga Amy vas a vas a jugar conmigo por 200 dólares y Vanessa ya está por ahí en línea pero voy una pausa y vengo rápido contigo este Puerto Rico gana no se vaya nadie vengo rápido rápido vengo rápido no se vaya nadie no se vaya nadie vengo rápido vengo